¿Qué es la Unidad Nacional del Riesgo? ¿Qué es la Unidad Nacional del Riesgo? El apoyo económico se empieza a pagar. Eso se había quedado el domingo en reunión con el doctor Carlos Iván. 1.100.000 para familias menores de 5 miembros y 1.200.000 para familias de más de 5 miembros. EPM viene trabajándole duro porque el compromiso de EPM era pagar las viviendas a las personas que lo perdieron todo. Y ya se agregó otro problema más que es que también de eso resultaron 70 y piquito de viviendas afectadas donde lo perdieron todo. Y EPM pues ya con la Dirección Nacional del Riesgo dicen que ni remolinos, ni tapias y parte de la arrocera deben de existir más. O sea que aquí viene otra compensación distinta. Haciendo un censo y un barrido de estas viviendas pueden ser 120, 130 viviendas aproximadamente que tienen que ser una o compra directa o reubicación de viviendas. Pero las primeras viviendas que fueron arrasadas por el río Cauca cuando la creciente del 12 de hoy hace un mes deben de ser, porque ese fue el compromiso, compra directa a los propietarios de las viviendas.